¿Qué es antirrinum adultos y para qué sirve? Antirrinum se presenta en forma de solución para pulverización nasal en frascos de 15 mililitros de solución. Antirrinum contiene oximetasolina, que actúa como descongestionante nasal. Antirrinum está indicado para el alivio local, y sintomático de la congestión nasal en resfriados, rinitis, y otras afecciones nasales como sinusitis. ¿Cuándo usar antirrinum adultos? No use antirrinum adultos. Si presenta antecedentes de alergia a la oximetasolina u otros descongestionantes nasales o a cualquiera de los componentes de esta especialidad. Tenga especial cuidado con antirrinum adultos. Si padece diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad del corazón o del aparato circulatorio, glaucoma, hipertrofia prostática, hipertiroidismo o si está tomando antidepresivos o medicamentos contra el asma, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Su uso por más de una persona puede dar lugar a contagios. Embarazo. Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento. Antirrinum no debe administrarse durante el embarazo. Lactancia. Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento. En mujeres en periodo de lactancia no debe administrarse antirrinum. Uso en niños. No debe utilizarse en niños menores de 12 años. Uso en ancianos. Consulte a su médico. Conducción y uso de máquinas. Aunque no son de esperar efectos en este sentido, sino tamareos o somnolencia. No conduzca ya que antirrinum puede impedirle conducir de forma segura. No utilice ninguna herramienta ni maquinaria peligrosa. Uso de otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica. No se debe administrar este medicamento si está tomando antidepresivos, antiasmáticos y antihipertensivos. ¿Cómo usar antirrinum adultos? Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Si estima que la acción de antirrinum es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico. Antirrinum se administra por vía nasal. Sonarse bien la nariz antes de aplicarse este medicamento. Se puede administrar realizando una nebulización en cada orificio nasal manteniendo la cabeza derecha. Inhale profundamente mientras aprieta el envase rápida y firmemente. También puede administrarse en forma de gotas, inclinando la cabeza hacia atrás durante unos minutos para que el medicamento se extienda en el interior de la nariz. Adultos. Realizar una aplicación en cada orificio nasal, máximo dos veces al día. No exceda la dosis recomendada. Si los síntomas empeoran o persisten después de tres días seguidos, debe consultar al médico si usted usa más antirrinum adultos del que debiera. Por aplicación de dosis excesivas o muy continuadas o por ingestión accidental se puede producir absorción sistémica, pudiendo aparecer dolores de cabeza, temblores, alteraciones del sueño, sudoración excesiva, palpitaciones y nerviosismo. En caso de sobredosis o ingestión accidental acudir inmediatamente a un centro médico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si olvidó usar antirrinum adultos. No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Posibles efectos adversos de antirrinum adultos. Como todos los medicamentos, antirrinum puede tener efectos adversos. Pueden aparecer escosor, sequedad, picazón de la mucosa nasal o estornudos. El uso excesivo o continuado puede dar lugar a una congestión nasal por efecto rebote. Si se observa estas o cualquier otra reacción no descrita en este video, consulte con su médico o farmacéutico.